Son las seis de la mañana y cincuenta y un minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales La Lupa Araucana. Bueno, y otro tema que está bien espinoso, es el que se está presentando en la empresa de servicios públicos Arauca, Encerpa. Allí, de ahí hay denuncias graves, denuncias graves. Este rifi-rafi entre el sindicato y la gerencia han llegado ya a las denuncias, las denuncias y ayer la gerente dio una rueda de prensa porque se habló de un contrato de cincuenta y seis mil millones de pesos que había sido firmada por ella. Ella nos entregó, aquí tenemos el contrato, este contrato no fue firmado por ella, este contrato tiene fecha 28 de enero del 2022 y está firmado por Ciro Germán López Díaz. Para la época era gerente de Encerpa, el doctor Ciro. Y estos son unos recursos que enviaron a la gobernación de Arauca y la gobernación de Arauca lo que hizo fue transferírselos a Encerpa porque estos recursos no son para ejecutarlos en la capital del departamento. Entonces, esto que quede claro. No estoy defendiendo a la gerente de Encerpa porque ahorita llegan y comienzan a decir que Carlos Pérez está defendiendo a la gerente de Encerpa, no la estoy defendiendo porque es que tengo el contrato acá y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Este contrato es para los municipios PD. Estos municipios PD fue los que quedaron incluidos por parte del gobierno nacional donde se vivió mucho tiempo la guerra. Y es más, el doctor Facundo Castillo seguía en la lucha que Arauca también había sido golpeada por la guerra, que prácticamente los siete municipios del departamento. Estos recursos llegaron a Arauca cuando José Facundo Castillo Cisnero era gobernador del departamento de Arauca. Y estos recursos los envía él porque, es más, tenía dos opciones, enviarlos a Encerpa o enviarlos a la empresa de servicios públicos, podría ser de Saravena, podría ser de Tame, pero bueno, lo hicieron por Arauca. Pero lo que la gerente dice, porque es que aquí dice, el objeto dice muy claramente, dice, la construcción de sistemas alternativos individuales para el mejoramiento de la calidad de agua para consumo humano en el área rural de los municipios PD de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame en el departamento de Arauca. O sea, Arauca capital no tiene nada que ver acá. Nada, nada, solo Encerpa está administrando los recursos. Lo que nos dice la gerente es que se está cumpliendo con ese contrato, va bien en su ejecución, este contrato tiene 24 meses de ejecución, o sea, dos años, dos años, y que se está ejecutando. Ese es una parte, ese es una parte de ese contrato. Lo segundo tiene que ver con una resolución que dice que por medio de la cual se establecen precios de unos servicios ofrecidos a usuarios distintos al servicio de acueducto alcantarillado, vigencia 2021 y siguiente. Esta resolución está firmada por Ciro Germán López Díaz, gerente en Encerpa, a los 18 días del mes de enero del 2021, que establece que esta dice, resuelve, artículo primero, adoptar como precio en pesos colombianos del siguiente servicio que requiere los diferentes interesados usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado de la empresa municipal de servicio público de Arauca, Encerpa. El siguiente, el siguiente, el ítem, dice, discrición 1, metro cúbico de vertimiento sin transporte, 7 mil 43 pesos. Entonces, allí luego de estos contratos que sale una denuncia gravísima, que es que algunos funcionarios que trabajaron en el sector, donde tiene que ver con las acometivas, pues no aparece una platica. Se habla de 40 mil millones de pesos de varios años, no estamos diciendo de un año, no, de varios años que se tenía que cobrar y que al parecer no se cobró. O sea, ¿dónde está esa platica? ¿Dónde estará esa platica? Y lo que a uno le preocupa es que por qué el sindicato hasta ahora se pronuncia. O sea, el sindicato no ha hablado de esto, de esas acometivas, de esas denuncias. O sea, sería bueno que el sindicato hablara. Si ellos desconocían o sí conocían o por qué no hicieron la respectiva denuncia, aunque la gerente no quiso dar nombres de las personas que manejaban eso, porque dice que eso lo tendrá que decidir, son las autoridades competentes. O sea, como para no agrandar más el problema, lo que uno entiende. Pero es gravísimo, es gravísimo lo que está pasando en el SERPA. Dicen que, la gerente dice que se está creando, el sindicato está creando una cortina de humo para bajarle a esta denuncia, que ella no quería salir a los medios de comunicación a hablar sobre esta denuncia, porque ya está instaurada ante las autoridades competentes, pero bueno, le tocó. Dijo ella, me tocó a alguien porque, la verdad, que la estaban atacando mucho. Y la verdad, pues ahora toca esperar el pronunciamiento del sindicato sobre esta situación que se está presentando en el SERPA. ¿Por qué no se pronunciaron? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Japlatica? Habla de 40 mil millones de pesos. O sea, ¿quebraron la empresa? ¿La quebraron, don Javier? ¿Por qué 40 mil millones? ¿Una empresa? ¿La quebraron? ¿Y dónde estará Japlatica? Pues esta es la intervención de la rueda de prensa que dio la gerente de SERPA, Glaiza Heredia, el día anterior, para aclarar una serie de dudas sobre unos contratos y también las denuncias que fueron instauradas con algunos funcionarios de la empresa de servicio público de Arauca, ENSERPA. Esa rueda de prensa fue citada con el fin de rechazar algunos juzgamientos, alguna información o malinformación que viene dando un medio diariamente en contra mía, dañando mi buen nombre, mi imagen como persona y como profesional. Entonces, hoy, precisamente, este medio hizo unas acusaciones, el cual tengo también los soportes y estoy con los funcionarios que pueden también desmentir. Lo que voy a desmentir es con pruebas, con documentos, el cual se le hará llegar a ustedes, donde el primer punto, donde manifiesta este medio, dice que yo celebré un contrato alrededor de 56 mil millones de pesos, cosa que es falsa, porque como ustedes pueden ver, ese contrato fue celebrado el 28 de enero de 2022 y yo me posesioné acá en la empresa como gerente el 4 de mayo de 2022. También hace acusaciones de que hizo modificaciones de una resolución para beneficiar a un tercero, el cual también, esto, disminuyendo el valor de un metro cúbico, el cual es depositado en la laguna de oxidación, el cual también es completamente falso, porque también tengo las pruebas donde hay una resolución, el cual fue la que encontré cuando asumí la gerencia y esta resolución es la 009 del 2021 y el valor del metro cúbico está por 7 mil 43.65 pesos. Y la resolución que yo hice, que sí se modificó, se hizo en mesas de trabajo, el cual ahorita los mismos funcionarios van a decir de dónde salieron esos valores y por qué se modificaron. Entonces, se hizo la modificación el 26 de septiembre de 2023, después de estarsele cobrando a estas empresas, el valor de 7 mil pesos se pasó a cobrar 90 mil pesos. Entonces, quiero desvirtuar y también decirle a este medio que, por favor, sea un poco más responsable, ya que vengo recibiendo acusación y señalamiento totalmente falso todos los días, estas modificaciones se debieron a las auditorías que se hicieron por parte del control interno y a que, pues, desde que yo asumí la administración, he venido haciendo los llamados a los diferentes funcionarios que hagan propuestas para sacar la empresa adelante y teniendo en cuenta eso, algunos funcionarios del área comercial, ya después de haber hecho esta auditoría por parte del control interno, haber evidenciado los hallazgos, como lo dijo la jefe de control interno, en el área de comercial, donde se estaba cobrando a los usuarios un monto inferior a lo que se le debería cobrar por parte de las acometidas. Entonces, unos funcionarios del área comercial se me acercaron en cabeza del coordinador de pérdidas preocupados porque, pues, no se estaba por parte de algunos funcionarios cumpliendo con la función hace muchísimos años y, aparte de eso, esto conllevaba a que no se estuviera cobrando el valor que realmente era porque no teníamos valores actualizados. Valores que se actualizaron en esta resolución que, pues, le voy a dar a conocer a ustedes del valor de las acometidas porque se estaban haciendo simplemente algunas legalizaciones que ahorita también le voy a dar la palabra a la doctora Vanessa, que tiene pleno conocimiento sobre lo que se venía facturando y lo que realmente se debe facturar. Entonces, a raíz de que, pues, en los hallazgos de control interno y a raíz de que esos funcionarios con aras de sacar la empresa adelante se reúnen y me hacen una propuesta de esto, de cómo se podía mejorar, pues, yo acudo a este llamado, hacemos la mesa de trabajo, se hacen las actualizaciones como lo manifestaba el ingeniero Daniel, muy responsablemente, no se hizo por parte de la gerencia, se hizo en varias mesas de trabajo. Entonces, se hizo esta actualización para que la persona que se encontrara en estos cargos que no se venía haciendo desde el año 2018 porque, pues, esa resolución que se hizo en el 2018 no estaba basada en ningún, con ningún soporte jurídico, simplemente, pues, lo que encontramos era que estaba esa resolución, del cual no se le estaba dando manejo y se le estaba dando, era por parte del funcionario o los funcionarios que estaban encargados en lo que ellos consideraban. No había ningunos parámetros para cumplirlos, decidimos hacerlo con control interno, planeación, el área comercial, encabezada de su director comercial, para poder que el funcionario sea quien fuera, en su momento, tuvieran los parámetros para poder facturar y cobrar lo que realmente se le debe cobrar a los usuarios. Entonces, a raíz de eso, pues, también surgieron varios cambios, cambios que se tomaron, no arbitrariamente se hizo en consenso con el comité de ascenso y traslado que hace parte el sindicato, pero a raíz de eso, también, como, pues, ustedes bien saben, la convención y la ley cobijan algunos funcionarios, pues, recibí demandas por parte de una funcionaria, el cual quiso que esto acarreara, que volviera a las funciones todos los funcionarios que ya habíamos tomado la decisión de cambiar para poder darle el debido proceso que le debe dar a estas funciones. Entonces, ¿qué pasa? En este orden de ideas, cuando la doctora Vanessa, que tiene claro, quiero darle la palabra, esto, en cuanto a este tema de acometidas, que sí es algo muy delicado, y por eso cuando hablábamos y se decía, Johnny, que creo yo que este medio que está desinformando hace varios días, se le está prestando a algunos funcionarios para crear cortina de humo, empañando mi buen nombre y mi imagen, esto simplemente porque, pues, aducen cuando hoy quiero decirlo y manifestarlo. Uno debe ser coherente con lo que dice, y no son coherentes porque todo el mundo es testigo acá, como hay un cambio de gobierno, uno tampoco puede ser oportunista. Yo aquí siempre lo que hice fue querer trabajar, y como lo manifestó ese medio, yo, gracias a Dios, los más de 20 años que llevaba la empresa me sirvió para saber y para que no me mintieran, cosa que de pronto lo hicieron con otros gerentes, y por eso es la molestia de algunos funcionarios hoy en día, porque fui yo, y soy yo, que en ese momento se encuentra en la Contraloría, de acuerdo a la información que solicitaron, y acá está el ingeniero del sistema, y es algo muy preocupante, el cual no lo iba a hacer público, pero teniendo en cuenta de que ya este medio se les está prestando a algunos funcionarios para crear cortina de su humo, y esperando que un nuevo gobierno que viene, que ya tiene bien claro cómo se van a manejar las cosas, y quieren empañar para poder ellos tergiversar las informaciones como antes de pronto lo hacían, entonces, en el momento de que nosotros encontramos toda esa información, simplemente se hacen los hallazgos de la auditoría, se hacen los cambios de los funcionarios, funcionarios que tocó volver otra vez a los cargos, porque ellos mismos asesoraron, algunos de la Junta del Sindicato asesoraron para que devolviéramos a funcionarios que lo están cumpliendo hace muchísimos años, cuando simplemente llegan, se sientan, cumplen un horario, se les tienen que pagar todos los salarios, y se les tienen que pagar las mismas, y esto es lo que ha generado molestia desde el día que yo llegué y haber llegado a denunciar esto, porque, como les digo, a mí no me pueden mentir, desafortunadamente para ellos, duré más de 20 años en la empresa, y no me arrepiento de haber renunciado, porque creo que uno cumple etapas, y no puede ser tampoco tan oportunista, se podría decir en ese momento, porque si tomé la decisión de renunciar a la empresa, fue porque vi que no, la intención de algunos miembros del sindicato, esto no era sacar a la empresa adelante como lo estamos viendo, y por eso en ese momento la empresa está colapsando, y no lo digo yo, porque ellos reprochan lo que yo siempre he manifestado, y eso es lo que pronto crea molestia, y aquí quiero que los mismos funcionarios sean ellos, que desde las fechas del año 2012 hasta la fecha, qué valor se ha venido esto recaudando por acometidas, y qué valor se ha dejado de recaudar según lo que aparece en el sistema, y según la información que ya tiene la Contraloría, como lo manifesté, no lo iba a hacer público, simplemente me iba a basar como se debe hacer, con los entes de control, pero como ya estoy recibiendo y ya esto está pasando a personal, el cual también quiero dejar hoy públicamente, que me siento amenazada y atacada por este medio, y por los demás funcionarios que se están prestando para hacer esto. Bueno, ahí estaba la gerente de Encerpa, Glaiza Heredia, hablando sobre estas denuncias que ha hecho, sobre el recaudo de acometida, que esto es lo más delicado que hay en la empresa de Encerpa, y la verdad, vamos a ver en qué termina esto, que ojalá no vaya a ser puras denuncias, solo denuncias, y que las autoridades no determinen qué puede pasar allí.